Los antecedentes. De manera rigurosa, de manera objetiva, este tipo de interpretación, la exegesis jurídica, ya dijimos que para nosotros es el método interpretativo de la norma, ¿verdad? Es el análisis gramatical, es el análisis directo, es la utilización de ese significado de lo que diga la norma de las palabras, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, nosotros, ¿tienen alguna duda con relación a qué quiere decir la exegesis jurídica? ¿Qué es la interpretación? ¿Qué es el razonamiento? ¿Qué es la explicación? ¿Qué es darle el sentido que tienen las palabras? A ver, ¿tienen alguna duda ahí, jóvenes? Hola. Todo bien, licenciado. Entonces, nos vamos a basar nosotros que hay distintas clases de interpretación. Buenas noches, licenciada. Hola. Buenas noches. ¿Tiene alguna pregunta? Hola. No, licenciada. No, licenciada. Ahorita estoy entrando. Buenas noches. Ok, buenas noches. Las clases de interpretación, entonces, de esa exegesis o de esa interpretación de la ley, vamos a ver nosotros que, en primer lugar, hay una interpretación, un exegesis simple. Es el sentido de la norma. Por ejemplo, alguien me puede leer ahí que tenga a su mano un código penal, un artículo a partir del 123, después del 123, el que quieran que me puedan hacer favor de darle lectura. ¿Quién me puede ayudar ahí, por favor? Yo, licenciada. Perdón. La madre que, impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado, que le produzcan indudable alteración psíquica, mataría a su hijo durante su nacimiento o antes de que haya cumplido tres días, será sancionada con prisión de dos a ocho años. Infanticidio. Entonces, según esa interpretación, que es según el intérprete, según lo que hizo el legislador, ¿qué es lo que usted entiende por el sentido de esa norma? ¿Que la mujer que matara a su hijo tendrá una sanción? Es la propia y simple interpretación que el legislador quiere darle. Entonces, aquí no hay una explicación doctrinaria, aquí no hay una explicación científica de expertos, de especialistas, no hay trabajos técnicos, sino que aquí es simplemente el sentido de lo que el legislador quiera trasladarlos a nosotros como ciudadanos. Y lo que nos quiere trasladar es que la mamá, si le da muerte en tantos tiempos de haber nacido, comete, ¿qué? El delito de... Infanticidio. De infanticidio. No, infanticidio. Infanticidio. Es el sentido particular, ¿verdad? Entonces, aquí, de alguna manera, es una doctrina legal y que el juez, es el que va a hacerse cargo de hacer esa aplicación de la ley en caso completo. Entonces, vamos a ver aquí que el juez lo que va a tomar es esa simple interpretación de lo que dijo el legislador. Esto es la exegesis simple del legislador. ¿Tienen ahí alguna duda? No, licencia. Ahora vamos a ir a ver la exegesis o la manera de interpretarla según los medios. Según los medios, entonces, aquí vamos nosotros a necesitar el diccionario de la Real Academia Española. Y vamos a ver, entonces... Y aquí, entonces, para poder interpretar la norma, nosotros vamos a ver si hay acepciones, si hay, de alguna manera, también en la gramática, alguna profundidad en el texto, a algunos puntos teleológicos, algunos puntos sistemáticos, algunos puntos históricos, algunos puntos políticos, alguna razón social. Es decir, más allá de la norma que hizo el legislador, que es lo que nosotros, según el diccionario de la Real Academia Española, vamos a dar esas definiciones, de esos conceptos o definiciones que el juez también tiene que ir a analizar porque van a alcanzar algunos otros aspectos que el legislador, aunque no lo describió dentro de la norma, si le quiere dar ese sentido. A ver, podríamos decir nosotros qué pasa ahora con la ley de coyotaje. Más allá de la norma, qué es lo que el legislador, qué sentido más le quiere dar el legislador. Si lo pudiéramos ver desde el diccionario de la Real Academia Española. A ver, alguien ahora en su teléfono, defíname qué es el coyotaje. Disculpe, ¿cómo se derretrea? Coyotaje, punto de vista judicial. Ahora nosotros vamos a ver, según los medios, y ya dijimos, ¿verdad? Pues los compañeros ahí nos hicieron favor y me gustaría a mí, para retomar la clase, que el compañero que me ayudó con la definición del diccionario de la Real Academia Española del coyotaje, pues también pudiera ayudarme a ilustrarme nuevamente que me perdí un poquito y les pido disculpas. La clase no es para eso, la clase es para que todos aprendamos. Yo aprendo de ustedes, ustedes saquen lo mejor de mí y tírenla a la basura, aquello que no les sirva, por favor. Nosotros hagamos lo correcto cada día y busquemos ser mejores cada día. Que ese es el éxito de la vida. Y lo que no les agrade de mí, miren mis queridos pupilos, que estoy seguro que van a brillar mucho y estoy seguro que les va a ir bien en la vida, tiren a la basura lo que no les guste de mí. Ayúdenme, por favor, con la definición para no perderme más en este tema. Licenciada, perdón, dice que yo busqué esa definición en el este del diccionario de la Real Academia y lo único que dice es acción de coyotear. Ahora vamos entonces a introducirse en el tema que nosotros podemos ver que desde los tiempos antiguos para nosotros el coyotaje se refería a una manada ¿de qué? De alguna manera, de animales, ¿verdad? Que nosotros vamos a ver que se le ha llamado así porque se denigra al ser humano. Y recuérdense que ya no se le trata como ser humano porque yo no puedo meter en un camión a 100 personas. Porque yo entonces voy a saber que esas 100 personas ¿qué puede suceder con ellas? Pueden morir. Pueden morir. Entonces, yo no estoy respetando la vida. Perdón. Se pueden asfixiar. Se pueden asfixiar. Entonces, vamos a ver que las personas pasan a ser ¿qué? Comercio. Pero ya no son seres humanos. Entonces, el legislador lo que quiere decir es que... Perdón. Alguien está pidiendo la palabra. Dígame. Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. Por lo menos, me dice que en el sentido de la palabra coyotaje. Bueno, no sé si se va a oír ridículo, ¿va? Pero, yo por lo menos en este sentido creo que la comprendo porque las personas que trascieran a otras personas lo hacen de noche. Y claramente los coyotes deambulan siempre a esa hora. Por eso creo que previene por lo menos en México. Yo estuve trabajando en la montaña de México y creo que de ahí proviene la palabra coyote. El coyote va porque solo de noche tras llega a las personas. Excelente. Podemos nosotros ver que ahí solo estaba leyendo aquí un montón de comentarios de los compañeros. Muchas gracias por sus comentarios. Y por favor, o sea, vuelvo a repetir, saquen lo que les guste de mí, aprovechenlo y lo que no les guste tírenlo a la basura. Soy un ser humano como cualquier otro ser humano y amo lo que hago. Amo que ustedes se preparen igual que ustedes vengo del sacrificio y no vengo del privilegio. No, y muchas gracias por su comentario. Definitivamente, o sea, hay tantos aspectos pero lo que vamos a ver, o sea, solo es un ejemplo porque lo que yo quiero llevarlos a ustedes es que lo que el legislador según los medios en esa interpretación de la exegesis jurídica lo que quiso decir es que todas las personas que se dedican a hacer dinero a raíz de lucrar, imagínense, con el riesgo de la vida de las personas, pues, no están tratándonos como seres humanos porque saben que no puedo yo llevar al desierto a una persona, exponerla a una deshidratación, exponerla, trasladarla en tráiler y los últimos casos que acontecieron, recuérdense que se dio en el último caso de lo que pasó en México, del tráiler que, pues, murieron más de 17 guatemaltecos un mismo día, ¿verdad? En el accidente que hubo porque iban ahí en un, le llamamos furgón, ¿verdad? Entonces, esos acontecimientos sistemáticos, históricos, políticos, son los que dieron razón a que también el legislador necesitara crear una norma a la que le impuso ¿qué? ¿más qué? ¿Qué fue lo que le impuso el legislador? Más penalización, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, le subió la pena. Entonces, vamos a ver nosotros que la interpretación de la exegesis jurídica según los medios, nosotros tenemos que analizar cómo define el diccionario de la Real Academia Española y también tenemos que hacer un análisis de la razón legal que tuvo el legislador histórica, política, social, teleológica para poder crear esa normativa. Jóvenes, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Ahí vamos bien. No, licenciada, gracias. según el resultado. Entonces, según el resultado va a ser la interpretación declarativa, la interpretación restrictiva, la interpretación extensiva, la interpretación progresiva. Cuando nosotros vamos a hablar de la interpretación declarativa, es el espíritu que va a advertir la norma. ¿Cuándo nosotros vamos a ir al espíritu de la norma? Seguramente, pues ustedes ya están estudiando un poquito de teoría del Estado y ya ustedes ya están conociendo un poquito cómo se hace una iniciativa de ley. Cuando se hace una iniciativa de ley, ¿quiénes tienen iniciativa de ley? compañeros, a ver, ¿recuerdan quiénes tienen iniciativa de ley? La Universidad de San Carlos. El Congreso de Guatemala. La Universidad de Guatemala. Cinco mil personas. El Tribunal Supremo Electoral. También, muy bien. Entonces, compañeros, nosotros vamos a ver que hay que ir al espíritu. ¿Cuál es el espíritu? Nosotros vamos a ver que cuando se hace una norma, lo primero es que cada diputado pues tiene la facultad también de decir, mire, mi voto fue a favor por esta razón. Mi voto fue en contra por esta razón. Entonces, todo eso que ustedes ven que son las discusiones por artículos que hacen en el Congreso, esas discusiones quedan ahí en las memorias que llevan de las aprobaciones de las normas. se guardan. Cuando yo quiero saber cuál fue el fundamento de lo que hoy nosotros estamos viendo, que hay toda una discusión en cuanto a este último decreto ley en el tema de la familia, si quiero ir a ver la interpretación declarativa, ¿a dónde tengo que ir, jóvenes? a la memoria de las discusiones, ¿verdad? Para saber quiénes estuvieron de acuerdo por qué y quiénes estuvieron en contra por qué razón. Entonces, nosotros vamos a advertir que hay fortalezas y que hay discrepancias en ese espíritu, en esa interpretación, pero entonces aquí es la interpretación declarativa, que la única donde yo voy a encontrar el tema va a ser en los, las memorias que lleva el Congreso de la República. Jóvenes, ¿tienen alguna duda ahí? No, licenciada. vamos a ir a la interpretación restrictiva. Entonces, vamos a ver que toda norma no podemos nosotros, imagínense, les voy a poner un ejemplo. Había antes, ustedes son jóvenes y están empezando ahora a estudiar la carrera. Antes había, por ejemplo, en el, en el tipo penal porque hay delito cuando yo ya cometo la acción. Todas las descripciones que se hacen en la ley penal o en el código penal se llaman ¿cómo, jóvenes? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman? ¿Considerando? No, no, no. ¿Se vieron las hipótesis? No, no, no. Se llama delito cuando yo encuadro mi conducta en esa descripción. Son tipos penales. El 123 es un tipo penal. El 124 es un tipo penal. El 125 es un tipo penal. El 126 es un tipo penal. Cuando yo encuadro mi conducta o alguien mata, ahí se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama ahí? ¿Cómo se llama ahí, jóvenes? Delito. ¿Cómo se llama? Primero, previo, la descripción de la prevención general solo es ¿qué? ¿Cómo se llama? Imputación de los hechos. ¡Nombre! Se los acabo de decir. ¿Cómo se llama? Tipo penal. Muy bien, felicitaciones. Toda la descripción de las normas son tipos penales. Cuando ya el Ministerio Público le imputa a alguien esa norma penal, ahí se llama delito. Eso se los van a preguntar en su privado. Por favor, tómenlo en consideración. La norma descriptiva tipo penal. Cuando hay una imputación de hechos porque la persona los cometió, ahí es delito. Por favor, tengan clara la diferencia, mis queridos estudiantes. Entonces, cuando nosotros vamos a ver esa interpretación restrictiva de ese artículo de estafa, había un considerando final o una descripción final que decía y cualquier otra. O sea, todo podía pasar a ser parte de una estafa porque decía cualquier otro. Y recordémonos que según el principio de legalidad del Código Penal y del Código Procesal Penal hay una parte importante. Permítanme. Jóvenes, hola, ¿me escuchan? Díganme. Sí, les escuchamos. Perdón. Entonces, cuando nosotros perdón. Entonces, cuando nosotros como que apagó su cámara. La apagué. Su cámara no se ve. ¿Y ahora? ¿Ahora sí me ven? A mí no me aparece. ¿Sí me ven? A mí no me aparece. A mí no me aparece. A mí se de miedo me apareció. Sí. Y aparezco en el... ¿Querén? ¿Querén me has apagado ahí? Bueno. Entonces, cuando nosotros vemos esa interpretación restrictiva, vamos a ver que la Corte de Constitucionalidad declaró que esa parte era inconstitucional porque de alguna manera vulneraba esos elementos del principio de legalidad. toda norma no puede contener algunos conceptos o definiciones que puedan vulnerar los principios humanos porque cualquier cosa si alguien quería a nosotros hacernos una imputación podría ingresarnos de. Entonces, las normas no pueden contener alguna restricción. Aquí hay una parte importante. Nosotros, cuando ustedes, a los que les gusta el derecho penal y continúen estudiando derecho penal, pues van a estudiar a don César de Becaria. Don César de Becaria es el que dice que el derecho penal es un derecho humano, que el derecho penal nace para respetar los derechos naturales de las personas y que dice que este señor Rosuó, que es el contrato social, que de alguna manera nosotros como ciudadanos somos los que le damos la autoridad al Estado. ¿Para qué? Para que nos restrinja la libertad, pero para buscar la paz social. Pero cuando el Estado va a hacer cosas para dañarnos, está violentando esa autoridad que yo le doy como ciudadano para que él pueda ayudarme a que haya un orden social. Entonces, de alguna manera, lo que vamos a ver aquí en esta interpretación restrictiva es que ese espíritu de esa norma se adapte a la necesidad que yo tengo como ciudadano. Pero imagínense, vamos a ver, cuando ustedes como ciudadanos cometen un homicidio y lo hacen en defensa propia, ¿quién les dio la autoridad a ustedes para que ustedes defiendan su vida en nombre del Estado? El Estado tiene que defendernos a nosotros como ciudadanos. tiene que cuidarnos la vida. Pero el Estado dice, por ejemplo, yo vivo en Amatitlán. En Amatitlán hay muchas granjitas. Hay un caso emblemático de hace como unos 10 años de una señora que era viuda anciana, tenía un arma y la persona a la que ella mata queda en medio de la ventana donde estaba ingresando a su residencia para asaltarla o para matarla o para violarla, no se supo porque ella le disparó y la persona queda muerta dentro de. Podemos decir que el Estado puede a ella culparla por ese homicidio o el Estado le da un beneficio de no culpar porque la acción es típica, sí, porque hay un muerto, pero no es jurídica porque ella está actuando para defender su propia vida. A ver, ahí ¿qué es lo que hay, jóvenes? Hola. Un derecho de defensa, digo yo, Licio. Claro, entonces a ella no se le puede aplicar la norma extensivamente, a ella se le tiene que la pena automáticamente no se le puede aplicar porque como el Estado no la defendió en ese momento, le dio la autoridad desde el legislador para que ella pudiera defenderse, ¿verdad? Entonces aquí hay una interpretación con límite de esa norma, que el mismo espíritu de la norma lo trae consigo. ¿Tienen alguna duda aquí, jóvenes? Sí, licenciado, solo una concierta. Yo escuché en alguna ocasión un caso, no sé si es ficticio o fue real, pero resulta que una persona quiso ingresar a una casa, saltó la pared y cuando saltó cayó y se lastimó y se lastimó la cabeza y murió. Y según tengo entendido, a los dueños de la casa los acusaron de que había sido, que lo habían golpeado. Entonces me imagino que ahí se puede interpretar que fue un caso fortuito hasta cierto punto o estaría equivocado. Si no entiendo mal y si no me hace favor de corregirme, usted dice que la persona ingresó y ella se cayó. Cayó de cabeza y automáticamente se mató, pero quedó dentro de la residencia. Entonces ahí cuando llegaron las autoridades dijeron que había sido, condenaron a los dueños de la casa. Como le digo, no sé si fue un caso real o fue un caso ficticio que otro licenciado nos planteó en algún momento. Mire, le digo que no me atrevería a opinar porque está bien difícil, ¿verdad? Porque no considero yo que, recuérdense que aquí hay una parte bien importante y son ustedes como abogados. Hay, hay un libro para los que les gusta el derecho penal porque seguramente ustedes, pues, algunos van a tener la necesidad de estudiar derecho constitucional en su maestría, otros civil, a otros les va a gustar el notariado, quizá algunos de ustedes les guste continuar con la maestría en derecho penal. Se llama Sala de Jurados. Este libro es del abogado Lewonsky que defendió a este señor que se dedicaba a la venta de licores de Italia que se llamaba, Dios mío, se me fue el nombre ahorita. Recuérdenme las películas de este señor que era un capo, Al Capone, Al Capone, muy bien, muchas gracias, de este señor Al Capone. Él dice que cuando nosotros nos dedicamos al derecho penal tenemos una responsabilidad bien grande, que hay dos temas importantes para el Estado. Uno es la vida, que la tienen a su cargo los médicos, porque defienden defender la vida en el tema hospitalario, de salud, y otro tema es la libertad, y que el Estado nace para defender la vida y para defender la libertad. Y una parte de esos dos importantes nos la da a nosotros los abogados, que es la libertad. y dice que cuando nosotros tratamos con un cliente, lo primero que le debemos nosotros dar al cliente es honestidad, pero también tenemos que pedir esa honestidad, que si el cliente nos miente, el cliente no es digno de que nosotros llevemos su defensa, porque van a salir tantos elementos durante la defensa que lo van a comprometer y no vamos a poder defenderlo, pero que si nosotros también le mentimos al cliente, estamos faltando a nuestro juramento, y que nosotros cada causa debemos de leerla más de siete veces para saber dónde podemos encontrar los elementos para defenderlos, pero no podemos llamar a nadie culpable, sino que la única persona que puede llamarlo culpable es el juez, una vez haya sido citado oído y vencido en juicio, porque es el principio elemental y fundamental de los principios del derecho penal, o sea, no sólo de aquí de Guatemala, sino que universal, a la persona debe respetársele con su inocencia y, pues, si la persona ingresa y el abogado no examinó y no analizó más allá, porque recuérdese que, pues, ahora hay métodos científicos para saber si la persona se tiró o lo tiraron, también cuando uno va en un accidente de tránsito, ahora ya se puede definir científicamente hasta qué velocidad yo llevaba el vehículo y según la velocidad de las personas que se dedican a la ciencia para ver esos temas forenses, pues, ya pueden determinar elementos que antes no determinábamos, bien interesante el caso, pero habría que estudiarlo y analizarlo un poquito más para ver los elementos, pero todo indicaría que la persona también, pues, ni actuó en legítima defensa porque ni lo empujó, ¿verdad? sino que el cayó, ¿verdad? Entonces, pareciera más un caso fortuito, ¿verdad? Pero habría que ver qué dicen los informes médicos que pudieran determinar forensemente cómo fue la caída, dónde fue el golpe y si no tenía algunos otros golpes, pero eso lo determina la medicina forense, ¿verdad? Y hoy, pues, ya el campo de la medicina está muy avanzado, hay un texto para los que les gusta el derecho penal también de medicina forense, que es elemental para ver cómo la ciencia ahora es importante para poder esclarecer en el derecho penal muchos casos que antes se quedaban con una injusticia y que ahora es más fácil esclarecerlo. Gracias, compañero, y espero no haberlo confundido más, pero yo misma no podría explicarlo, le agradezco. Habían dos manos levantadas ahí, jóvenes. Hola. Habían dos manos bien. ¿Sí? Vida López le saluda. Hola. Bien. La vida es un derecho, ¿verdad? Entonces, esto significa que también existe el derecho a defenderla, ¿verdad? Claro. Ahora bien, en lo que usted acaba de mencionar, de que si una persona, por ejemplo, se quiere meter a mi casa y a ley, yo voy a defender a mi familia, mis bienes y la vida, pues, obviamente. Pero, ¿será que eso también tiene relación con qué tipo de persona sea yo? Porque, por ejemplo, si yo fuese una persona con un récord criminal, con tantos ingresos a prisión y alguien se quiere meter es por algo, ¿será que tan, bueno, no estoy diciendo que sea ese tipo de persona, solo es un ejemplo, ¿será que también le darían la misma oportunidad de que, sabiendo qué tipo de persona es, a quien se le estaban entrando, o sea, para matarlo, herirlo, no sé, a, a, por ejemplo, ser una persona trabajadora, una persona que tiene un récord limpio, y todo, y todo, todo es una persona honorable, se puede decir. Bueno, miren, acuérdense que solo les voy a aclarar algo ahí. El Estado de Guatemala, en el tema de coerción, en el tema del yos puniendi, no le permite a ningún ciudadano tomar venganza por su propia mano. Y él respeta la vida, o sea, la vida de una persona que ha cometido hechos que riñen con la ley penal, vale lo mismo que la vida de una persona que no ha reñido con la ley penal. El Estado se ordena y es creado para defender el bien común. En el bien común está que la persona necesita vida, necesita salud, necesita trabajo, necesita también la recreación, y necesita tener acceso a todos aquellos fundamentos que le van a ayudar a vivir mejor, a ser más feliz, según los métodos socráticos. Entonces, como ustedes van a ser abogados, cuidado con eso. O sea, no podemos nosotros decir que la vida de un criminal o que maten a alguien en la cárcel porque mató a muchos, eso no debe de importarnos, eso debe importarnos. Ahora, ya no podemos nosotros en estos momentos por las restricciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicar pena de muerte. Por lo tanto, nosotros somos llamados como estados a defender la vida y si una persona ha reñido con la ley penal, pues aplicarle la ley penal, ¿verdad? Privarle de libertad, ¿verdad? Cuidado con esos pensamientos. Gracias, licenciada. Ahora, ahora bien, voy a agregar algo. Claro. Hace unos años se dio un caso, si no estoy mal, fue aquí por la zona 7. Y va un señor como copiloto, ¿verdad? Y se fue lo que iba aconteciendo. El señor se bajó y andaba armado, pero él entró a cierto negocio. El hijo se quedó en el carro. Luego, hicieron robarle el carro al muchacho, pero como ahí estacionado, pero como él se resistió, lo mataron. Salió el señor y al ver que habían matado a su hijo, mató a, o sea, le disparó también a a los delincuentes. le ocasionó la muerte, no sé si a uno o a dos. Ahora bien, el señor sí le dieron, no recuerdo el arresto domiciliario o de una vez lo dejaron en libertad, no sé qué fue lo que aplicaron ahí. O sea, eso también es válido entonces, él estaba, a pesar de que el hijo estaba muerto, él reaccionó. Bueno, miren, ahora recordémonos nosotros que pues el Estado prácticamente ha definido por política criminal zonas rojas y principalmente es donde se han dado algunos casos en el transporte público o algunas personas con, recuérdense que lo que más hemos visto ahora son el tema de los motoristas, ¿verdad? Que algunas personas ha bajado, pero en las navidades anteriores nosotros mirábamos que algunas personas que cargaban armas cuando miraban que estaban asaltando a alguna persona en algún vehículo con moto les daban muertes entonces no son las acciones válidas en un Estado de derecho. En un Estado de derecho la gente que transgrede la norma penal hay que llevarla a tribunales. No podemos hacer justicia por nuestra propia mano porque no, no, el Estado de derecho no lo puede permitir. La vida es la vida y hay que respetarla pero el Estado le da permiso a las personas o les autoriza a tomar acciones en aquellos casos cuando el Estado no puede defenderlos. Hay una situación difícil, llegan a asaltarme, me tienen una pistola pero yo tengo otra y le doy un balazo antes. Y ahí fíjense jóvenes que cuando ustedes ya litiguen o quizá algunos de ustedes ya están dentro del litigio van a ir viendo ustedes temas importantes, la proporcionalidad. Si alguien me ataca con un lapicero yo tengo que ofenderme con un lapicero pero no puedo ofenderme con un arma porque no hay proporcionalidad en los objetos. Entonces cuando yo quiera pedir la legítima defensa no la puedo aplicar, ¿verdad? Entonces hay que ver esos temas también. ¿Algún otro comentario? Muchas gracias licitamente. Tengo una duda, uno siempre ha tenido esta duda. Si el gobierno es el encargado de velar por la seguridad de la población, si no mal estoy, un policía no puede hasta cierto punto accionar un arma en defensa propia. Lo que pasó en Agualá y en otros lugares. Entonces esto no es alguna contradicción o estoy equivocado. Mejor ayúdeme a volverlo a decir porque me perdí. Perdón. Sí, mi duda es, el Estado va a ser encargado de velar por la seguridad. Entonces tengo entendido que la Policía Nacional Civil no puede accionar un arma por defender a alguien más, por decirlo. O sea, ve que están asaltando a alguien. Pero miren, ahorita acaban de aprobar la ley que si las permite a los agentes de la seguridad como la Policía Nacional Civil de desfundar armas. Recuérdense que tenían restricciones, pero ahorita la acaban de quitar en el Congreso. Ahorita sí ya pueden usar su arma. Antes no podían. Ahora sí ya la pueden usar. O sea, que actualmente no era factible, entonces no estaba tan... No, no, no. Hoy sí ya. Hoy sí ya la pueden usar. O sea, ya antes no, ¿verdad? Pero ahora sí ya la pueden usar. Eso no quiere decir que también no sean sujetos algún análisis si no usaron más allá de la fuerza que necesitaban, ¿verdad? Jóvenes, nos quedamos ahí y continuamos con la clase el lunes y terminamos primero Dios este tema. Una vez más pido disculpas por los abruptos y por favor yo espero que ustedes estudien, que lean, porque dice que quien no lee va a creer todo lo que los demás dicen. Pero yo espero que ustedes sean los que vayan a influenciar a los demás porque tienen conocimiento y porque están preparados. y espero que sean los mejores de los mejores estudiantes y que vayan a defender nuestro país y que cada lucha que ustedes hagan salga excelente y que vayan a hacer un buen asesorista. Gracias.